Cada vez se aproxima más la prueba de Capitanas para el día viernes, ya podremos ver esto, ahí no, estamos súper nerviosos, pero hay un rumor, hay rumor, rumor que ha circulado por estos días en las redes sociales y es que supuestamente Gama bajaría la bandera, algo que tiene sorprendidos a muchos, pero déjenme decirle que esto al parecer es sólo un rumor y que los equipos que quedarían verdaderamente serían Alfa y Gama. Porque Guajira iría a la prueba, ustedes han visto el desempeño de Guajira estos días a diferencia de Juli, a diferencia de la misma Sifu, así que tendría que ese día que ser que Guajira amanezca enferma o amanezca con mala suerte o pase algo fuera de lo normal para que Gama baje bandera, la verdad sería algo súper extraño. Quizás esta fue una información para despistar y crear más incógnita, más rumores, más expectativa de lo que puede pasar. Lo cierto es que al parecer Gama va a seguir en pie, pero quedaría con una integrante que no quieren ahí, en especial la flaca. ¡Ay, Dios mío! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.